Nos encontramos en la casa del señor Félix Valenzuela Un viejo amigo, bueno, ese es más viejo que Matusalén Acompañado de él se encuentra el amigo Numa Ahorita cada uno de ellos le va a decir su nombre para que Ustedes tengan la oportunidad de tener un recuerdo De estos burbusalleros Burbusalleros que, al igual que yo, amamos y queremos este pueblo No lo cambiamos por nadie Dime, Numita Dile el nombre tuyo completo, que muchos te dicen unas cosas raras por ahí Pero mejor que te... No, el nombre mío es Numa, Pompilio Mendoza Andrade ¿Cómo te encuentras tu burbusalleros, Numa? Bien, como nunca en la vida, siempre me he encontrado bien Con mis amigos Ajá Están a mi alrededor, así, toda la vida Exacto, y haciendo por la salud, comiendo cambur Comiendo cambur, porque está muy guay El amigo Félix Félix es un amigo entrañable Un amigo que se rifó la vida de él Para defenderla de este salvaje Que de verdad estoy agradecido eternamente Al igual que el Numa, pero el Numa me agarró y me llevó hasta los zapatos, me lo dejó en la calle Bueno, mira, Félix, ¿qué me puedes tú decir? Tú eres un hombre muy trabajador Tienes unas hijas bellísimas, trabajadoras y profesionales Yo siempre las estoy viendo en el Facebook Dime algo de esas muchachas Chévere, pero lo que llaman, chévere Soy una hija, este... Muy trabajadora Trabajadora Y saben apreciar el valor que tiene el padre Claro Porque muchos hijos no... Porque así los enseñé yo Ajá Sí, bueno, eso es muy probable Este... Para mí, dentro de la familia Valenzuela Félix y Alberto, el hermano del mayor Alberto, cuando yo estaba muchacho, fue el primero que me llevó a Caracas Me dijo que el que le recogiera más higos Este... Él le regalaba el pasaje, lo llevaba y lo traía Y como en efecto yo le gané Le gané a los demás Haciéndole trampatitas y trampitas, pero bueno Entonces fui allá con Alberto Y es un chiste muy largo que tengo de Alberto Con el favor de Dios te pienso ir a Bocono mañana Para firmar también a Alberto Y tenerlo en mis recuerdos Tenerlo en mi Facebook y en mi YouTube Vamos aquí con el amigo Gustavo Pacheco Amigo Gustavo Pacheco es un hombre muy trabajador Es medio artista, ¿viste? Lo que pasa es que él ha hecho comedia, ¿no? Ha hecho comedia dentro de... Ha trabajado en teatro, sí Ha trabajado en teatro Y es un buen amigo, es un buen amigo Hijo del gran hombre Rito Andrade Este... ¿Qué me puedes decir, Gustavo? Bueno, he reunido aquí con ustedes Coterráneos de este pueblo Paisanos Y agradecido por la presencia tuya aquí, Hernán Porque tú eres un valor para Burbusay Ha sido un valor de trabajo, de popularidad De amistad De trayectoria Y todos esos valores que nos han dejado los viejos De lo que usted habla Ah, no, pero no seas muerga No me vayas a ir a mi viejo Porque viejo es Félix Que es más viejo que Matusalén No, bueno, vamos por ese caminito Pero orgullosos estamos de ser burbusalleros De estar aquí en la casa del paisano Félix Con Numa Y bueno, te agradecemos a ti, Hernán Que has estado rescatando una cantidad de valores Aquí en Burbusay Que quedan para la historia Con la modernidad de la tecnología Con el Facebook Con la computadora Y bueno, hermano de Burbusay Hijo de Burbusay Y eres bienvenido a cualquier hora del día A cualquier tiempo En Navidad En cualquier época del año Ok Muchas gracias Fue un placer Y esto Dentro de unos seis días Lo pueden disfrutar ustedes por Internet Muchas gracias Queridos amigos Inolvidables amigos Gracias a ustedes